¿Qué fue mi gente? Es John Acuaviva. En esta oportunidad tenemos el placer de conversar con la diputada Delsa Solórzano. Ella es una de las diputadas más reconocidas de Venezuela y una de las razones principales por las cuales quería tener esta conversación justamente contigo, Delsa, es porque quiero que me des un punto de vista que quizás pueda ser distinto a, por ejemplo, el que me dio Lester Toledo en la charla que llegué a tener con él. Y lo principal que obviamente está en la mente de todos los venezolanos actualmente es si acaso la MUD, la oposición en sí, tiene un plan concreto para este año o si simplemente están yendo día a día a ver cuál es el resultado de distintas acciones, porque en ciertas instancias ese parecería ser el caso. Fíjate, la MUD no solamente tiene un plan concreto, sino que tiene estrategias, pero las estrategias dejan de ser tales en el momento que tú las anuncias y las haces públicas. Entonces hay cosas de las que simplemente no se debe hablar si nosotros queremos que las cosas salgan bien. De manera similar actuamos cuando logramos el proceso de elecciones parlamentarias que no estaban en la agenda del gobierno. Fue una lucha durísima que dimos y la gente nos decía que no veían posibilidad, que tú hacías una encuesta y más del 90% creía que no iban a realizarse las elecciones. Luego cuando logramos la fecha de las elecciones la gente decía que no íbamos a ganar y los que creían que íbamos a ganar pensaban que no nos iban a entregar la posibilidad de acceder finalmente a la Asamblea. Obviamente sabemos todo lo que pasó después y la estrategia que ha seguido el gobierno para impedir que la voz del pueblo se exprese a través de nosotros. Pero la realidad es que nosotros hemos logrado arrinconar el régimen y poner de manifiesto que en Venezuela no existe una democracia. Porque la verdad John es que lamentablemente estos 18 años de sufrimiento que nosotros hemos tenido en gran medida han sido porque el mundo mira para otro lado y cuando tú viajabas por el mundo nadie te creía que en Venezuela había una dictadura. Es de un tiempo para acá que el mundo está despertando y se ha dado cuenta de lo que está sufriendo nuestro país y todo eso ha sido un proceso muy largo y muy engorroso y yo creo que la buena noticia es que hoy la mesa de la unidad está consolidada, está fuerte, está robustecida. Tenemos una estrategia común, te repito, y en los próximos días vamos a ver esto puesto en escena. Ahora, es interesante que mencionaras, al igual que hacen la mayoría de los otros miembros de la MUD, mencionan como una pieza fundamental el alertar a la comunidad internacional sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Efectivamente en eso se ha gastado el último año en hacer estas campañas alrededor del mundo para dar a conocer... ¿Aló? ¿Se escucha? No, no te escucho. ¿Aló? ¿Se escucha ahora? Ahora sí. Ok, entonces, en el último año, el énfasis más grande que yo he visto por parte de distintos diputados, por ejemplo, es el de dar a conocer lo que está ocurriendo en Venezuela a la comunidad internacional. Ahora, eso al inicio tenía su mérito porque efectivamente, como tú dijiste, yo que tengo la experiencia de poder haber viajado bastante, efectivamente era la realidad. Hace dos años tú hablabas con alguien en un país europeo, por ejemplo, sobre lo que estaba pasando en Venezuela y ellos no tenían ni la más mínima idea. Pero hoy en día, debido a la atención que ha recibido Venezuela por, más que nada, las decisiones que ha aplicado Maduro y la inflación, que ahorita es algo que ya todo el mundo conoce, al igual que lo fue Zimbabue en su momento, hoy en día vemos que se sigue aplicando un énfasis a seguir dando a conocer lo que está pasando en Venezuela, pero no se da ese mismo énfasis a salir y hacer actividades de calle. Entonces, por un lado tenemos a miembros de la oposición hablando de lo importante que es alertar a la comunidad internacional y que otros, por ejemplo, gobiernos de otros países se involucren en lo que está ocurriendo en Venezuela. Pero dentro de Venezuela tenemos, por ejemplo, a Ramos Ayub dando unas declaratorias en ese audio que salió filtrado, hablando sobre que él ni siquiera piensa que haber involucrado, por ejemplo, al Papa ni a otros gobiernos alrededor del mundo tiene ninguna efectividad. Entonces, ¿cuál es la línea de pensamiento en ese tema? No, no sé de qué me estás hablando de Ramos Ayub y yo no suelo responder cosas que corresponden a otros de mis compañeros. Eso yo, la verdad, las cosas de cada uno de ellos, yo dejo que cada uno de ellos responda. Pero, a ver, la línea de la mesa y todos sin excepción, Ramos, Capriles, todos nosotros sin excepción, coincidimos en lo importante que es alertar a la comunidad internacional sobre todo esto, por muchísimas cosas. Entre otras razones, porque, a ver, por ejemplo, desde el punto de vista económico, yo creo que es importante que se sepa que cada vez que un gobierno del mundo hace un negocio con Venezuela, eso no solamente es ilegal y inconstitucional porque el presupuesto de la nación no ha sido aprobado por la Asamblea Nacional. Eso es una cosa inconcebible para cualquier parlamento del mundo. Sino que, además, el dinero que viene de las manos de Nicolás Maduro está manchado por la sangre de nuestros muertos, por razones políticas, pero también por los 28.000 muertos que hubo el año pasado en el país, por razones o a causa de una inseguridad brutal que tiene a Venezuela posicionada en el tristemente célebre primer lugar en el ranking de homicidios del planeta. O que, además, también está manchado por la sombra de la oscuridad de los calabozos de los 138 presos políticos en el país. Mira, hace unos días vino a Venezuela una persona que fue alcalde de la Ciudad de Madrid. Él es un prestigioso abogado que vino como observador al juicio de Leopoldo López. Y nosotros nos reuníamos con él en la Asamblea Nacional y él nos decía que para él, ahora que conoce lo que está ocurriendo en Venezuela, no tenía manera de arrepentirse de haber recibido a Chávez en la Alcaldía de Madrid con todos los honores presidenciales, haberse tomado muchas fotos con él y haberse sentido incluso orgulloso de haberse reunido con Chávez. Esa es la realidad de lo que ocurre en Venezuela. Yo fui diputada del Parlamento Latinoamericano en el periodo pasado y recuerdo que cuando llegué a mi primera sesión en el Parlatino en el 2011 y hablé en la Comisión de Derechos Humanos de lo que estaba ocurriendo en Venezuela y de la cantidad de presos políticos que para ese momento había en nuestro país, la gente me miraba como bicho raro. Nadie entendía eso y nos veían a nosotros simplemente, a ver, nos llevaban a la reducción simplista de derecha golpista. Cuando esa no es la verdad, esto no es un tema de derechas o de izquierdas, esto es un tema de democracia y dictadura que va mucho más allá de tu ideología porque hay izquierda democrática y hay derecha democrática. Ah, pero las dictaduras pueden tener un tinte económico o de manejo del Estado u otro, pero al final del día lo que son es dictaduras, ¿no? Pero es que efectivamente cuando tú hablas, al igual que todos los demás miembros de la oposición sobre el hecho de que existe una dictadura en Venezuela, lo cual obviamente es cierto, ¿por qué también están diciendo que si bien hay una dictadura en lugar, también tenemos que apelar por las vías democráticas? Eso es algo que muchas personas que están en Venezuela se han desilusionado con la oposición porque han visto que el énfasis ha salido de hacer protestas en la calle y seguir poniendo esa presión cívica al régimen y en cambio están, por ejemplo, pendientes ahora de las elecciones regionales. Entonces, ¿dónde está la consistencia de decir que es una dictadura, pero vamos a salir de ella por métodos democráticos? Claro, pero vamos a salir de la dictadura utilizando subinstituciones porque es que el que pretenda que esto es una dictadura tradicional y que de esto se sale con un golpe militar, está completamente equivocado. Un golpe militar fue el que nos trajo acá y en lo personal yo no quiero nada con golpes militares ni con nada que se vista de verde. Para dictadura ya tengo 18 años aguantando esta. Cuando esta llegó yo era apenas, te estaba dejando de ser dirigente universitario. Entonces, para los que no conocemos prácticamente otra cosa que no sea esto, hemos aprendido que la solución a esta crisis no es militar, es civil, es cívica y lo vamos a hacer, lo vamos a lograr. El reto está en por las vías democráticas derrotar a un gobierno que no es democrático porque si seguimos creyendo y leyendo libros de historia del siglo pasado donde de todas las dictaduras en América Latina se salió con otro golpe militar, no, mira, esa no es nuestra historia. Quizás la historia más cercana es la de Chile que salieron de la dictadura de Pinochet vía también un proceso referendario, utilizando las propias instituciones de Pinochet, del régimen de Pinochet en Chile. Dame un segundo, John. Ok. No puedo hablar ahora, estoy en una entrevista, estoy en una entrevista. Te llamo ahora. Entonces, la realidad es que utilizando las instituciones y ese acto de rebeldía, porque es un acto de rebeldía, utilizar las vías democráticas para salir de un régimen que no es democrático, ese es el reto. Porque nosotros no tenemos armas, ¿cómo enfrentas tú a colectivos armados, a la Fuerza Armada Nacional, a un régimen que está, repito, poderosamente armado? Cuando nosotros los hijos que tenemos son las armas de la razón. ¿Quién pone los muertos? Porque es fácil decir, vayan y mátense. Y la realidad es que nos matan a todos y no pasa nada. Es que, exactamente, eso es una diferencia importante. Que yo he hablado de salir a la calle y protestar por años y por años, me han tildado de alguien que quiere ver muertes, pero yo jamás he llamado a la violencia, he llamado a hacer protestas pacíficas, porque si bien tú hablas de muertes en una protesta, como bien mencionaste, el año pasado hubieron 28.000 muertes. Y esas 28.000 muertes no se le atribuyen a ninguna causa, no fueron por ninguna razón, fueron por crimen, por robarte un par de zapatos, un teléfono. Entonces, a mi parecer, vale mucho más la pena salir a la calle y por lo menos estar dispuesto a llevar a un cambio, que a mi parecer es la única forma de lograr ese cambio. Pero es que no es de una forma coordinada, porque las únicas protestas grandes que se realizan son que si uno cada año, como fue la que pasó en noviembre, pero después no lleva más nada. ¿Por qué no fueron a Miraflores, por ejemplo? ¿Por qué se cancela la marcha Miraflores en lugar de llevarla a cabo? No, ya va. A Miraflores nos iban a matar. Esa es la realidad. Nos iban a matar. Y los que vivimos aquí... Pero entonces, ¿por qué decir que van a ir? Pero entonces, ¿por qué decir que van a ir? ¿Por qué quedan en ridículos ustedes? No tú en particular, porque tú no estuviste dentro de esa convocatoria. Pero Capriles, por ejemplo, llamando a una marcha a Miraflores solo para después decir que no van a ir. ¿No ves cómo eso le quita validez a la oposición? Porque había una estrategia en ese momento que luego se sustituyó por otra, que era el juicio político. Y la ley es así. Y el juicio político que no se llevó a cabo porque miembros de tu partido no fueron. No, eso no es verdad. Creo que estás confundiendo las cosas. El juicio político se llevó a cabo perfectamente bien durante todo el proceso que se realizó. Y de hecho, los testigos y las víctimas que se llevaron al juicio político los llevé yo. No los llevo nadie más, los llevé yo. Que atiendo víctimas todo el día, todos los días. Pero la finalidad en cuando tenían que ir a la última instancia fueron miembros de Un Nuevo Tiempo los que no fueron diputados de Un Nuevo Tiempo. No, eso no es cierto. Los que terminaron siendo sacados de tu partido. No, John, estás equivocado, mi amor. Estás equivocado. Hubo dos miembros de mi partido que están suspendidos de la militancia que no acudieron a votar por los rectores del Consejo Nacional Electoral en la primera oportunidad que se vó. Tanto el juicio político como la separación de cargo del presidente de la república se votaron con la votación completa. Entonces, no confundamos las cosas. El juicio político se hizo y se declaró la separación de cargo la ausencia absoluta del cargo de Nicolás Maduro. Ahora, en Venezuela no hay Estado de Derecho. En Venezuela, tú lo debes saber porque tú eres un exiliado político. Ah, pero aquí hay 138 presos políticos. Y aquí hay quienes vivimos todos los días la persecución de un régimen que incluso se mete dentro de nuestras casas y nos amenaza y nos amedrenta y nos persigue y nos graba todo el día todos los días. Y también hay un pueblo que tiene con justa razón miedo porque el gobierno te mata en las esquinas y no le interesa nada. No le importa que la comunidad internacional se pronuncie o que la CIDH emita pronunciamiento. Exactamente, pero exactamente a eso me refiero. Lo acabas de decir tú. No le importa lo que diga la comunidad internacional. Entonces, ¿por qué siguen perdiendo el tiempo en ir a hablar con el Papa Francisco? Lo dije al principio. Le importa la economía. Le importa que el mundo sabe que no puede seguir negociando con Maduro y de hecho es lo que está ocurriendo en este momento por toda la circunstancia ilegal que hay. Pero no le importa pensar que la comunidad internacional crea o diga que en Venezuela hay democracia. Esa es la diferencia. La diferencia está en que mientras la comunidad internacional señalaba que en Venezuela hay democracia ellos estaban felices porque esa es la realidad. Cualquier país del mundo decía no, Venezuela hay democracia porque los tipos ganaron con elecciones. Como que si democracia y elecciones fueran sin odio. Entonces, ¿tú piensas que el gobierno ha hecho fraude electoral en alguna de las pasadas elecciones? ¿Perdón? ¿Tú piensas que el gobierno ha hecho fraude electoral en alguna de las pasadas elecciones? Yo pienso que ningún proceso electoral ha sido limpio. Ninguno. Porque cuando hay coacción en el voto eso no es un proceso electoral limpio. Entonces, ¿entiendes por qué muchos venezolanos están molestos que estén pidiendo otra vez a ir a elecciones regionales ahora en cuando la mayoría dice que el gobierno ha hecho fraude electoral? Y cuando ganas con muchos votos no hay manera de que te roben las elecciones. Y cuando tienes los testigos de mesa no hay manera de que te roben las elecciones. Ahí está la Asamblea Nacional. Entonces, si no quieren elecciones entonces vamos a dar un golpe de Estado. Nosotros no nos prestamos para golpe de Estado. Para salir de Maduro y montar un militar porque el que esté creyendo que va a venir el militar salvador que sigue creyendo en militares las personas que no tienen pensamiento democrático creen en militares. Los que tenemos pensamiento democrático no creemos en militares. Y yo no voy a querer que venga ningún militar otra dictadura pero con uniforme y de derecha a sustituir a la dictadura que tiene Maduro. Esa no es la solución de Venezuela. Ok. Ahora para ir terminando esto porque sé que tienes poco tiempo estás entre reuniones y te agradezco una vez más haberte tomado este tiempo para tener la charla. Quiero preguntarte algo que mencionaste durante la conversación. Dijiste que no importa la ideología. A mí parecer la ideología es muy importante porque lo que tenemos en la MUD son socialistas. Entonces van a haber socialistas que van a reemplazar a otros socialistas. Y si bien estos socialistas de la MUD son más libres en el término económico pero en el término social van a seguir aplicando esas mismas medidas que llevan a que las personas en lugar de querer emprender sean adeptas a seguir votando por el gobierno que más les va a proporcionar en el tema de beneficios. Y eso fue justamente lo que ocurrió a Chávez. Chávez se ganó al pueblo a base de regalos. Entonces a mí me parece qué pena pero honestamente creo que estás completamente confundido con lo que estás diciendo. Perdóname, lo digo con todo respeto. Eso no es cierto. En la mesa de la unidad hay de todo. No, no, no. Pero los líderes, los líderes, los que tienen posibilidad de entrar, los que tienen posibilidad de ser el próximo presidente o presidenta del país son socialistas. Eso pienso que es una realidad. No, no, no. Eso no es cierto. Hay de todas las tendencias políticas. Y te repito, no es cierto que el socialismo sea sinónimo de dictadura ni que sea sinónimo de populismo. El socialismo es sinónimo de pobreza, tanto social como económica. A lo largo de la historia se ha visto que las medidas socialistas no funcionan. En Venezuela el problema es la dictadura. No, no. El problema en Venezuela fue tener a un gobierno que no supo manejar las riquezas del país y llevó al país a la quiebra. Ese fue el problema y fue por medidas socialistas. Pero una dictadura no lleva a pasar hambre. Mira a Marcos Pérez Jiménez. Él fue un dictador pero los venezolanos no estaban pasando hambre los que querían trabajar. Yo no voy a ceder derechos por tener comida. Exacto, pero no puedes decir que una dictadura es sinónimo de... Pero una dictadura no tiene nada que ver con el ámbito económico. Yo sé, yo soy una dictadura de izquierda por una dictadura de derecha. Las dictaduras son una porquería todas. Tenga apellido de izquierda, tenga apellido de derecha. El problema es la dictadura. Yo no veo a la gente en España pasando hambre cuando han sido gobernados por los socialistas. Ni veo a la gente en Alemania... Pero es que esa es la diferencia. Pero es que esa es la diferencia. Estás hablando de países europeos. No hay ningún país europeo. No hay ninguno. Ni siquiera Dinamarca o Suecia que suelen ser los que se llaman los países socialistas del mundo. No hay ningún país europeo que tenga un modelo económico socialista. Esa es la diferencia. Se puede ser socialista en el área social como ofrecer beneficios, ofrecer salud gratuita, cuidar de los pobres, pero al mismo tiempo ellos tienen una economía libre, una economía capitalista. Esa es la diferencia y eso es lo que yo no veo que va a ofrecer ningún miembro de la MUD. Realmente, perdóname, creo que tu visión está completamente equivocada en torno al tema y te repito que te lo digo con todo respeto. No, claro, mira, estas conversaciones son justamente para eso, o sea, tener una diferencia de opiniones y que las personas puedan escuchar. No, no, no es así para nada. Y te repito que para quienes estamos aquí enfrentando esto, comprendemos perfectamente que vivir bajo un régimen dictatorial, primero no es sencillo y segundo, dar la cara ante este gobierno, tú no te puedes imaginar lo que eso implica para quienes estamos dando la cara acá, desde todo punto de vista. exacto, y mira, y mira, y mira, nada más. Yo digo que es más bien miedo a seguir teniendo un país como el que vivimos y es nuestro criterio. No hay manera de que tú me digas a mí que una dictadura es buena porque es de derecha o una dictadura es mala porque es de izquierda. Las dictaduras son una porquería. Las dictaduras limitan tus libertades, todas las libertades. La dictadura de Marcos Pérez Jiménez es verdad que no violaba todos los derechos, violaba algunos derechos, para mí eso es suficiente. Esta dictadura pero llevó a Venezuela a la mejor etapa de su historia. Esa es la diferencia entre la dictadura de Pérez Jiménez y la de este. Y la dictadura de Pérez Jiménez tuvo a Venezuela en su mejor época en la historia venezolana. Pero eso no justifica una dictadura. Exacto, pero exacto, pero es que yo no he justificado en ningún momento de esta conversación yo he justificado una dictadura. Yo lo que he dicho es que no puedes decir que a causa de una dictadura es que Venezuela está en la quiebra porque tú podrías tener una dictadura a causa de esta dictadura. No, a causa de esta dictadura. Exacto, pero es porque esta dictadura es una dictadura socialista, comunista, que se ha robado la plata, no ha sabido invertir, no ha sabido diversificar el portafolio y llevó... Esta dictadura es militarista. El socialismo y el militarismo no van de la mano. Esto es lo que es una dictadura corrupta que es distinto porque todo el dinero de la nación se lo robaron porque lo que ofrecen es de la boca para afuera y no lo cumplen. Esto es una dictadura corrupta, profundamente corrupta. Pero, Delsa, Delsa, el problema aquí, a mi parecer... Entonces aquí lo que estamos hablando es de una cosa mucho más grande. Obviamente, todo lo que acabas de decir es totalmente cierto, pero el problema aquí es que tú obviamente no vas a decir nada malo sobre el socialismo porque eres socialista. Ese es el problema. No, ese no es el problema. Ese no es el problema. El problema es que vente para acá a vivir la dictadura que nosotros vivimos para que tú veas cómo es la vaina aquí. Que la vaina es... Y tú no sabes bien porque lo has sufrido. Esto es una cosa demasiado difícil. Exactamente. Delsa, pero yo no estoy diciendo que Venezuela no esté pasando por todo lo que tú has dicho y mucho más. Pero lo que estoy diciendo... Lo que estoy diciendo es que tú no... Es que mira, es que o sea, lo vas a comparar a hoy en día. ¿Acaso durante la dictadura de Pérez Jiménez habían 28.000 muertes o 20.000 muertes o 15.000 muertes o 10.000 muertes? Esa no es la población de Venezuela. Pero es que eso no la convierte en buena. Es una dictadura con unas características distintas a la de este gobierno. Contra la cual muchísima gente peleó con mucha fuerza y con mucho empeño y por la cual mucha gente arriesgó su vida, su libertad y hasta su familia. Entonces, no hay dictaduras buenas. Así como tú no le puedes decir a los chilenos que la dictadura de Pinochet era mejor que la de Chávez porque la economía en Chile estaba bollante. No hay justificación. Pero es que la dictadura... Es que una vez más, la dictadura de Pinochet sí fue mucho más perversa que la de Marcos Pérez Jiménez. Pero la dictadura de Pinochet salvó a Chile de una dictadura comunista que iba a entrar por Allende. Bueno, para mí no hay ninguna dictadura buena. Las dictaduras son malas. Los populismos son malos y el sistema democrático es el que debe imperar en cualquier país del mundo fundamentado en las libertades para que el hombre pueda desarrollarse y crecer. Ok. Mira, te agradezco muchísimo esta conversación. Eres una de las pocas diputadas y diputados en general que he podido escuchar muchas de tus intervenciones y de verdad me agrada muchísimo la forma en la que te expresas. Eres una persona admirable en el ámbito político que si bien tenemos opiniones distintas eres alguien que, bueno, simplemente haber tenido esta conversación y estar dispuesta a defender tus puntos de vista es de respetar bastante. Así que admiro mucho lo que estás haciendo en Venezuela. Si bien tenemos opiniones distintas eso es totalmente válido. Y ahora sí te dejo ir y seguir con tus reuniones y te agradezco una vez más haberte tomado este tiempo. Te agradezco mucho a ti de verdad el interés y créeme que aquí estamos luchando muy duro para que Venezuela sea esa en la cual nuestros hijos puedan soñar y crecer en libertad y para que el pensamiento diferente no sea una razón para estar en una oscura prisión como está hoy Leopoldo López o como está cualquiera de los 138 presos políticos de mi país por los cuales luchamos todos los días. Gracias de verdad por tu llamado. Gracias a ti y por tomarte el tiempo y por tomarte el tiempo.